Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy Eduardo Salazar, las noticias de La Una en Foro, un canal de NMás. Comenzamos. Así quedó un ladrón que entró a robar a una bodega en la ciudad de Aguascalientes. ¡Colgado! Presuntamente este hombre ingresó por un boquete en la parte trasera del dinuelo, ubicado en el fraccionamiento residencial del valle, segunda sección. Tras activarse la alarma y ser descubierto, el sujeto intentó darse a la fuga por un cubo de luz, sin embargo quedó colgado, como lo vemos en esta estructura del techo, a una altura aproximada de 10 metros, ni cómo soltarse. Así permaneció durante varios minutos. Policías municipales con apoyo de una escalera, como vemos, que se encontraba justamente en ese lugar, rescataron a este sujeto. Ya escuchaban ustedes cómo gritaba cuando no se podía acercar a la escalera. De pronto un hombre se acerca a él y de esta manera logra sujetarlo para ponerlo a salvo. Se pone de pie en la escalera y por fortuna no pasó a mayores, pero una vez que lo detuvieron, que lo rescataron, el hombre directito a la cárcel.